Pepe, hoy te voy a dejar que elijas el tema del vídeo. ¿En serio? ¿Me vas a dejar elegir el tema? ¿Faltaría más? Pues hoy vamos a ver el verbo faltar. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, estudiantes de español? Bienvenidos una vez más a Spanish from Spain, el que es, probablemente, ya lo sabéis, el mejor canal para aprender español de YouTube. Y hoy, una vez más, aprendemos español. Vamos a ver el verbo faltar, algunos usos y expresiones de este verbo tan polifacético como es faltar. Y lo vamos a hacer con escenas, vamos a simular situaciones reales donde veréis el uso en contexto de este verbo, faltar. La comida estaba buenísima, buenísima, ahora toca echarse la siesta, ¿te importa si me echo la siesta un ratito? Claro que sí, sin problema, hombre, no te preocupes, métete en la habitación que tú quieras y te echas una buena siesta. La siesta es un hábito súper saludable, di que sí. Mmm, no te preocupes, yo puedo dormir en cualquier parte. Bueno, voy a sobarla. Venga. Mmm, voy a ver dónde está este tío que me la lía en un santiamed. No te puedes fiar, no puedes dejar a Rufino solo. Rufino, a ti te debe faltar un tornillo. ¿Qué haces durmiendo en la bañera? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me digas más. Te han echado del trabajo. A ver, ¿qué ha pasado? Pues nada, que mi jefe me ha dicho que le llevara un café, y yo se lo he llevado. Y entonces, para romper un poco el hielo, le he gastado una broma. ¿Qué le has dicho? Que se lo metiera donde le cupiera. Pero a ti te parece normal faltarle al respeto, así. La primera semana que llegas, y de buenas a primeras, soltarles a fresca. Hola, muy buenas. Mi nombre es Raymond, y yo soy vuestro profesor de inglés en España. Muchos de los alumnos que estudian conmigo me preguntan, Raymond, ¿cuál es el secreto para ser el alumno modélico en clase? Y yo siempre les digo lo mismo. Sobre todo, no faltéis a las clases de Raymond. Son imprescindibles y únicas. Y también, no olvidéis traer vuestro dinerito para pagarme a mí, a Raymond. ¿Qué le falta a la peli? Acaba de empezar. ¿Por qué? Porque quiero jugar a los videojuegos. Pues vas a tener que esperarte un rato, porque faltan todavía dos horas, dos horas y cuarto, como así. Buah, les falta un montón todavía. Bueno, pues me quedo contigo viéndola y jugamos luego a los videojuegos. ¿Qué haces? Vale. Hoy llevo un día horrible, horrible. Se me ha roto una uña. Quería ponerme mi camiseta favorita y resulta que está sucia. Cuando iba a lavarme los dientes, no había pasta de dientes. ¿Listo? Madre mía, lo que faltaba ahora. ¿Un terremoto? Sí, tío, sí. Lo que faltaba. Un terremoto. Ya ves. Oye, cambiando de tema. ¿Y tu vecina? ¿Esa que se ha mudado ahora a tu piso nueva? Esa. La buena, ¿eh? ¿Le vas a tirar o qué? Si no, le tiro yo, ¿eh? Buenos días, dormidón. Hola, chavalote. ¿Has desayunado algo? No. Epe, tío, si algún día te falto, ¿qué vas a hacer? Eres un inútil, tío. Un inútil total. Si algún día me faltas tú, me voy a casa del Rufino. Apañado vas con el Rufino. Menudo es el Rufino. El otro día me dijo que comprar pan de un euro con 20 céntimos no estaba al alcance de todos los bolsillos. Al Rufino le falta un tornillo. Ya te lo digo yo. Pues me voy a casa del Paquiu. El Paquiu, el Paquiu no sabe ni hacer un gobo frito. Hola de nuevo. Ahora vamos a empezar a ver los usos en detalle que hemos visto en estas escenas. Os recomiendo que si ha habido alguna escena que no habéis entendido muy bien, la volváis a ver. Porque algunas de ellas son cortitas, suceden rápido y bueno, os podéis perder algún detalle. Así que la podéis ver otra vez si no lo habéis entendido muy bien. En cualquier caso, ahora explico estos usos del ver o faltar. Y vamos a empezar por te falta un tornillo. Es una expresión, expresión coloquial dicho, que usamos, frase hecha, para decir que alguien está loco o está haciendo algo que no tiene sentido. Algo que no le va a venir bien, que no le va a beneficiar, o que sencillamente es una locura. Decimos que le falta un tornillo. A ti te falta un tornillo. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? La primera expresión que hemos visto en la introducción a la lección, cuando estaba hablando con mi hermano gemelo, al lado de él, en el sillón, era, faltaría más. Él, le he dicho que hiciera el vídeo, él me ha dicho, sí, en serio, me dejas, y yo le he dicho, faltaría más. Es decir, claro que sí, por supuesto, es lo que quiere decir la expresión faltaría más, es que estamos totalmente de acuerdo, nos parece muy bien algo, y accedemos a que esa persona lo haga, o hacer algo que nos pide esa persona, faltaría más. Si alguien llega a mi casa y me dice, Reyes, ¿me puedes dar un vaso de agua? Claro que sí, faltaría más, ahora te lo pongo. Faltar al respeto es algo que debemos evitar. Cuando ofendemos a una persona, o cuando insultamos a una persona, lo que hacemos es faltar al respeto. Le faltamos al respeto, eso es lo que quiere decir la expresión faltar al respeto. Es ofender, es insultar de algún modo a otro ser humano. Es muy común usar el verbo faltar cuando no asistimos a una clase, por ejemplo. Si os saltáis, que también es otro verbo que se puede usar, saltar una clase, lo que hacéis es faltar a clase. Podemos faltar a clase, podemos faltar a una cita, podemos faltar al gimnasio, y lo que hacemos es no ir, no acudir, cuando se suponía que debíamos estar allí. Una acepción habitual del verbo faltar es aquella que se refiere al tiempo. Si nos falta tiempo, es que no tenemos tiempo para hacer algo. Pero también podemos preguntar, es una pregunta habitual en español, cuánto falta. ¿Cuánto falta para que empiece la peli? ¿Cuánto falta para que termines de arreglarte? ¿Cuánto falta para salir a la calle? Es decir, cuánto tiempo tiene que pasar para que realicemos la acción que nosotros queremos. ¿Sabíais que hay una forma de decir que algo es mentira? Que alguien miente, o es sinónima esta expresión de mentir. Sí, aquella que dice faltar a la verdad. Si faltamos a la verdad, es que estamos mintiendo. Abrid bien los oídos a la expresión que os voy a enseñar ahora, porque es muy natural, muy espontánea. Porque sería un punto a vuestro favor que empezaseis a utilizarla y sonaríais muy bien. Y es lo que faltaba. Cuando se producen una serie de hechos en nuestra vida que no nos gustan, podemos decir ante el último de ellos lo que faltaba. Lo que faltaba. Hemos quedado con un amigo, hemos quedado en un parque, y tarda en llegar. Llevamos 30 minutos esperando a que llegue. Y de repente se pone a llover lo que faltaba. Lo que faltaba. Estoy aquí esperando, llevo media hora y ahora se pone a llover lo que faltaba. Esto es lo que faltaba. Es una forma irónica de decir que, bueno, pues se acumulan las cosas malas. Por último, quiero deciros que el verbo faltar es un eufemismo de morir. Porque no suena tan rotundo, tan fuerte como morir. Pero cuando alguien falta podemos entender por el contexto que esa persona ya no está, ha muerto. Cuando falten tus padres, ¿qué vas a hacer? Eres una persona que depende mucho de ellos. Dependes a nivel emocional, a nivel económico, en todos los sentidos. ¿Qué vas a hacer cuando falten tus padres? Es una forma de decir qué vas a hacer cuando mueran tus padres. Pero no suena tan negativamente el verbo faltar como el verbo morir. Pues ya veis, esto ha sido todo por hoy, la semana que viene más. Habéis visto usos del verbo faltar que, como veis, no es un verbo tan conocido, pero sí bastante polifacético. Hay muchas expresiones y hay muchos usos que va a hacer vuestro español más auténtico. Si os ha gustado el vídeo, os pediría, muy amablemente, y por favor, que le deis al like, os suscribáis y compartáis. Y además, dejéis un comentario. En los comentarios siempre os digo, escribid alguna frase con los usos del vídeo que habéis visto de la lección, pues en este caso expresiones con el verbo faltar o acepciones con el verbo faltar. Esta es una forma de aprender más rápido y de retener mejor la información que acabáis de ver. Así que, oye, si tenéis un minutito, os lo recomiendo. Eso es todo, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí, os quiero un montón, cuidaos. Chao, adiós.